Buenas tardes, mis queridos vecinos de la Zona 12. Mi nombre es Bertín Díaz Agostinelli. Me presento como candidato a la Zona 12. Mi secretaria es la señora Carmen Castillo y mi bucal, la señora Hilda Dávalos. En primer lugar, quiero agradecer a la Municipalidad por la oportunidad que me da postular a la Presidencia como delegado para poder solucionar de alguna manera los problemas que aquejan a mi zona. Igualmente a todos los vecinos de la zona que me ayudaron con su firma para poder candidatear. En la Zona 12 hay problemas álgidos como el consumo de alcohol, droga, limpieza pública y tránsito. Es por eso que nos surge una cámara de biovigilancia entre las avenidas de la Mar y la calle Joaquín Capello. En ese punto se encuentra el Colegio Rebeca Carrión Cachov. Justamente en ese lugar hay tres bancas las cuales sirven de punto de reunión a los borrachines y otros grupos que dan un aspecto deprimente a la zona y por ende un mal ejemplo a nuestra juventud. Con respecto a tránsito, igualmente es de imperiosa necesidad un semáforo en las intersecciones de la Mar y Manuel Tobaro. Nuestras autoridades deben tener conocimiento de los continuos accidentes y choques que se producen en esta zona. Queridos vecinos, ustedes me conocen bien, sin ser delegado de Sinal siempre he estado preocupado en resolver los problemas de la zona. El día 8 de octubre es la votación la votación para elegir al candidato de la zona. Les pido su voto ese día, Bertín Díaz Agostinelli, el número de mi elección es 2, número 2. Muchas gracias.